Y quiero, primero que nada, así lo hacemos rápido, les agradezco a todos los maestros que están acá, porque son maestros de la política, son maestros de la enseñanza, son maestros de los caminos que el país necesita. Pero así le voy a pedir, a ver, un compromiso, traigan a los alumnos, porque si no vienen los alumnos, los maestros solo no pueden dar la clase. Eso me gustaría, que en una oportunidad, quien sabe yo no esté, vengan los alumnos. Y los alumnos deben de aprender de sus maestros como hicimos nosotros los mayores. Les agradezco la presencia y agradezco también a la FUETRA Buenos Aires por prestarnos este local. De más está decir que esto es grande, vale la pena. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo argentino todavía quiere una justicia, una patria libre, una patria justa y una patria soberana. Eso es lo necesario. Y que el obrero sea dignificado como en una época lo fue. Nosotros mismos, gente grande, con todo el respeto, hemos luchado para que esta patria esté mejor. Espero que los maestros que están sentados le puedan inculcar a sus alumnos todo este tipo de cosas que nosotros se los podemos enseñar y ellos deberían aprenderlo. Desde ya, les agradezco la presencia. Bueno, compás, nada, no me voy a extender mucho, la verdad que muy buenas palabras a cada compañero. En principio, como FUETRA, le damos la bienvenida a nuestra casa y la verdad que muy orgulloso de todo el laburo que están haciendo. Le pedimos, por favor, señor Jorge de Andrea, secretario general de ATSA, de Urlingham, que nos dedique usted su discurso, su palabra y su pensamiento. Bueno, en primer lugar, gracias a los compañeros de FUETRA por esta oportunidad que tenemos los trabajadores de poder estar juntos y poder analizar el presente y el futuro. Yo estoy convencido que deben ser uno de los años más tristes que estamos atravesando los trabajadores. Tuvimos la oportunidad, después de Perón y de Eva, de haber compartido un gobierno nacional y popular. De haber incluido a miles de compañeros y compañeras al mercado laboral, volver a escuchar la palabra industria nacional, volver a hablar de ferrocarriles, volver a hablar de YPF. Palabras que en los 90, lamentablemente, se perdieron. Pero bueno, evidentemente hemos cometido errores y hoy, lamentablemente, los compañeros trabajadores estamos pagando la consecuencia. Ya los compañeros de la industria empiezan a ver nuevamente los avatares de un gobierno sin corazón, de un gobierno que lamentablemente piensa como CEO, actúan como CEO y van a morir como CEO. No tienen corazón. Entonces, todas las medidas que toman, las toman desde el medio hacia arriba. No piensan hacia abajo, no piensan en los compañeros que tienen trabajo formal, como los compañeros que no tienen un trabajo formal. Aquellos cientos y miles de compañeros que estaban a través de una cooperativa, que estaban contenidos dentro de la parte social. Y creo que aquí el movimiento obrero tiene una gran responsabilidad. Creo que el movimiento obrero no puede estar o no puede seguir siendo simplemente una alternativa a cuando los necesiten. Creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar firmemente, los trabajadores. Hoy no tenemos dirigentes que pongan la cara. Lamentablemente, después de la derrota, se escondieron aquellos que nosotros pusimos como diputados, senadores. Hoy armaron bloques unipersonales y los trabajadores, lamentablemente, no tenemos o carecemos de una conducción política. Y creo que estos encuentros que hacemos es el camino para que dejemos de ser espectadores y que pasemos a ser realmente los referentes de un proyecto nacional y popular donde los trabajadores sean el eje principal de este proyecto. Ya basta de acompañar a aquellos que no han hecho una autocrítica. Y perdónenme las compañeras, porque no tienen las pelotas de hacer una autocrítica. Nosotros la hemos comenzado a hacer y la hemos hecho. En el MOPOSI nosotros esto lo hemos analizado. Antes y después de la derrota. Lamentablemente, los candidatos que teníamos, que invitamos en mi sindicato, en nuestro sindicato, para poder debatir el porqué de una derrota no vino nadie. Nosotros sí. Porque estamos convencidos que apoyamos un proyecto. Y tenemos que volver a levantar las banderas de ese proyecto. El peronismo que yo siento no es el de los bolsos por arriba de los paredones, ni es recorrer una estancia con un helicóptero. El peronismo que yo siento es el de Perón y es el de Vita. Es el de volver a construir junto a nuestros compañeros. Así que, gracias compañeros de FOETRA. Gracias a todos ustedes. Y mi gremio a partir del 20, después que terminemos nuestra elección, va a estar dispuesto también para que podamos compartir y sigamos trabajando en un proyecto que sea absolutamente para todos. Gracias compañeros. Como ustedes pueden ver, acá hay muchos profesores. O sea, por eso les digo, van a ver a los alumnos, díganles que acá hay cosas para aprender. Y sentir el movimiento obrero, el movimiento popular. Porque el obrero es el que hace el laburo, el otro manda, pero el obrero es el que pone el lomo. Y eso yo creo que es algo identificable. Acá tenemos al compañero Vicente Sueras, que va a ser un recordatorio de una persona que tuvo mucha trayectoria en el movimiento obrero. Buenas tardes compañeros, buenas tardes la mesa. Cinco minutos, menos también. En términos gremiales, voy a pedir a la mesa y a los compañeros presentes, voy a pedir, como se hace en los congresos, una moción de minoría. Compañeros, el lunes ha muerto un grande, ha muerto un imprescindible del movimiento obrero en estos momentos. Aquellos que nos criamos con él, teniendo 21 años, siendo delegado joven, ha dicho muchas palabras, pero yo voy a rescatar lo mejor de Raimundo Ungaro. Nos demostró que era activista y combativo. Y cuando digo activista y combativo, digo que nos demostró que era activista a la patronal y combativo a nosotros, sus hermanos de clase. Entonces mi pedido a la mesa y lo que he pedido hacia ustedes es un aplauso cerrado, no un minuto de silencio, es un aplauso cerrado para uno de los grandes. Gracias. 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 El compañero Vicente, un hombre que ha sufrido la persecución por una serie de cosas que tiene nuestro país. Por eso yo voy a contar rápido, hace, no sé, un año que lo conozco, y lo quiero como realmente, como si fuera mi viejo, que no lo tengo. Bueno, seguiremos. El compañero Rubén Andrada, secretario del Junto de la UOMORON, le pido por favor que nos digan unas palabras. Bueno, compañero, buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer acá a la casa, a FOETRA, por la invitación y por fomentar un poco estas reuniones. Acá me presentaron como secretario junto, nosotros estamos en un proceso electoral, que es el 19, 20, 21 de septiembre. Bueno, me va a tocar ser secretario de adjunto después de las elecciones, porque, bueno, tenemos una lista única y, bueno, igualmente hay que pasar el proceso electoral. En este caso, bueno, me acompaña el compañero Julio Entre Ríos, que es el secretario, el actual secretario de organización de la seccional. Y, bueno, iba a venir hoy nuestro secretario adjunto, que va a pasar a ser secretario general, que es Sergio Souto. No pudo venir por el tema de agenda y, bueno, nos indicó que vengamos nosotros. Pero manda un saludo grande para todos y, bueno, nos dijo que transmitiéramos que nuestra casa está abierta para todos los gremios, todas las entidades sociales y políticas. Cuando quieran hacer la próxima reunión, nuestra casa está abierta. Y después, bueno, comentar un poquito... comentar un poco la situación que estamos viviendo nosotros los trabajadores metalúrgicos. La jurisdicción nuestra abarca varios distritos, el Partido Morón, Urlingan, Ituzangó, Merlo Moreno y Marcos Paz. En esa franja tenemos unas 700 fábricas y hoy, en el día de hoy, el 90% le bajó la producción por falta de consumo, por la libre importación y tenemos varias fábricas que están con cronograma de suspensión. Nos toca visitar la fábrica, nos toca hablar con los trabajadores, con las empresas y, sinceramente, nos vamos muy tristes y amargados por la situación. Hay fábricas que tienen stock para tres meses y no tienen nuevos pedidos. Entonces vemos que cada vez estos están peorando. A estos se les suma el aumento de las tarifas, el aumento del transporte, de la canasta familiar y los trabajadores están muy tristes, también están muy necesitados, una situación complicada. Nosotros pensamos que hay que ponerle un freno a las políticas del gobierno. Lo que decía acá el compañero de Andrea, está cual, hay que juntarse. Hubo errores, hubo errores de parte nuestra, de parte del peronismo. Hay que hacer una autocrítica y ahora tirar para adelante. No nos queda otra. Nadie dice que se vaya al gobierno, que se vaya al presidente antes, pero sí que presta atención a las políticas, que presta atención a lo que está pasando en el país, y que la gente la está pasando mal. Nosotros en el día de ayer nos sumamos a la protesta esta que se fue organizando, yo creo que salió de la gente, por los medios de comunicación, por internet, por Facebook, que fue en todo el país. Tenemos entendido que fue contundente en varias ciudades del interior, en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y acá en el Gran Buenos Aires también. Bueno, nosotros nos sumamos a eso y creemos que ese es el camino. Creemos que hoy el camino es estar en la calle, es concientizarnos nosotros, primero nosotros, y después ir concientizando a nuestros compañeros. Porque, como decía acá el compañero, hay que hacer una autocrítica. Hay muchos trabajadores que votaron esto, votaron el cambio, por diferentes motivos, pero votaron, inclusive compañeros delegados. Nosotros el año pasado en el Congreso Nacional de Delegados, que se hace todos los años, se hace en la Ciudad de Mar del Plata, se hizo una votación entre los posibles candidatos que iban a haber y de 300 y pico delegados hubo 14 votos para Macri. Es un Congreso Nacional de Delegados de la Juventud Sindical Peronista. Entonces, por eso lo que decía acá el compañero, hay que hacer una autocrítica, todos la tenemos que hacer y todos tenemos que trabajar para concientizar a la gente, que todos entendamos que tenemos que estar en la calle, tenemos que manifestarnos de la manera que hicimos ayer, pacíficamente, porque por ahí el gobierno está esperando que haya algún disturbio para publicar eso. Lo de anoche creo que no lo publicaron por ningún lado, o si lo publicaron, lo publicaron muy poco. pero cuando haya algún quilombo, cuando haya algún disturbio, lo van a mostrar a las 24 horas. Entonces, nosotros tenemos que entrar en eso, tenemos que hacer lo que hicimos ayer y sumar. Sumar y, bueno, después ir creciendo. Hoy veo más gente que la última reunión, eso nos pone contentos. Seguir invitando a diferentes gremios, a diferentes asociaciones políticas y, bueno, seguir en la lucha. Así que, bueno, como lo dije al principio, nuestra casa está abierta cuando quieran que hagamos esta reunión en la sede sindical, solamente nos tienen que decir. Gracias, Rubén. Muy amable. Yo siempre digo alguna pavada, pero bueno, a veces me salen bien. Nosotros no lo queríamos a Sarmiento, pero Sarmiento decía con la espada, con la pluma y la palabra. Eso es lo que tenemos ahora. Gastón Pérez, del sindicato Canillita, responsable del Oeste, nos va a dedicar. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros. Agradezco, es un orgullo estar sentado al lado de estos compañeros. También agradecerle al dueño de casa, ¿no es cierto?, por el lugar que nos está prestando para poder tener estas reuniones sistemáticas en las que el pueblo se está pudiendo organizar para poder dar una salida por la positiva a la crisis coyuntural que nos está atravesando en todo el país, en toda la región y en todo el mundo también, ¿no es cierto? Nosotros venimos analizando este proceso ya hace muchos años y bueno, sabemos que esta oleada liberal estaba cerca, bueno, hemos tenido, bueno, hemos no, en realidad, ellos siempre han controlado los medios de comunicación en el mundo entero, ¿no? Y esa fue la carta que lamentablemente despistó a gran parte de los trabajadores, ¿no?, a gran parte de la sociedad y que hizo que pudieran ser gobierno hoy, ¿no es cierto? La primera vez que un gobierno liberal gana con las urnas, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? en todo el país, la región y en el mundo. Nosotros tenemos en particular esta pelea, ¿no? con el grupo Clarín y con las editoriales que se los acompañan, ¿no es cierto? Pero en el centro está este grupo Clarín que es parte de medios concentrados mucho más grandes que muchos no conocemos, ¿no es cierto? Sino que nosotros capaz los tenemos un poquito más con claridad porque nos involucra mucho más de cerca esta pelea, ¿no es cierto? En los medios gráficos pero bueno, entendemos que tenemos la responsabilidad de tener un poco más de claridad en todos los órdenes, ¿no? En la gráfica, en lo digital, ¿no? Bueno, en todos los medios de comunicación en su conjunto. Así que bueno, nosotros entendemos que tenemos que aprovechar estos espacios como la multisectorial que está pudiendo reunir a muchos compañeros, ¿no es cierto? del campo nacional y popular de diferentes organizaciones sindicales, de diferentes organizaciones sociales y políticas, clubes de barrio, vecinos de a pie, pero que entendemos que tenemos un factor común que es dar esa pelea contra este gobierno liberal que expresa intereses mucho más grandes que Macri en la persona, ¿no? En particular, ¿no es cierto? Sabemos que tiene un respaldo mediático, tiene un plafón económico enorme y eso es lo que está avanzando con nosotros como pueblo, digo, así que tenemos la responsabilidad como pueblo también de poder empezar a reunirnos y poner los puntos en común y poder limar las asperezas de las diferencias que tuvimos que nos llevaron a perder las elecciones del año pasado. Yo creo que el pueblo en este proceso ha madurado muchísimo y creo que esa maduración se expresa en este conjunto de compañeros que nos podemos reunir y que hoy en día tenemos la casa de muchos sindicatos y también de muchas organizaciones para poder seguir avanzando en esta organización del campo nacional y popular. Yo creo que esto le hace muy bien al pueblo, enriquece a toda nuestra sociedad y bueno, nada, agradecerle nuevamente darme la posibilidad de estar acá reunido y de seguir avanzando para poder realmente lograr la emancipación de este pueblo, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas gracias y les agradecemos eternamente a los compañeros Fuetra, al compañero Vicente que ha reunido, se ha encargado de caminar y reunir a todos los gremios para que hoy podamos confluir en este frente, bueno, en esta multisectorial pero que sabemos que es un frente amplio muy grande para la diversidad de opiniones que tenemos en el campo nacional y popular y que siempre partimos de los puntos incomunes y que siempre tenemos que poder dejar las diferencias de costado para poder avanzar en los derechos que hemos logrado, que supimos conseguir en estos 12 años y que bueno, ahora tenemos la responsabilidad de volver a reconquistarlos y avanzar en todo lo que ellos nos vienen sacando en estos 7 u 8 meses no más, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, quería compartir esto con ustedes y bueno, muy agradecido a los compañeros por darme la posibilidad de poder expresarme en este momento, en este lugar, en esta reunión con nuestros compañeros y en la presencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy amable de esta voz. Señores, vamos a continuar. Tenemos un secretario general de la CTA regional que involucra Morón, Hurlingan Eitu Zangó, el señor Gustavo Zapata. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. En primer lugar, agradezco, me parece y felicito a los compañeros que han tomado esta iniciativa. Hoy más que nunca, estas acciones, estos gestos de unidad, esta foto, el mejor homenaje que le podemos hacer al gran compañero Raimundo Hongaro. Estos son los escenarios de unidad estratégicos que necesitamos los trabajadores para poder avanzar en este protagonismo, urgente protagonismo. Por supuesto que este escenario no es algo aislado, está pasando en muchos lugares del país, en casi todas las seccionales, en casi todas las regionales, tanto de la CGT, de la CTA, en las provincias, en los distritos, en toda la provincia de Buenos Aires, se están organizando mesas intersindicales CTA, CGT. En Morón, podemos decir que, no sé si fuimos pioneros, pero sí hace mucho que venimos trabajando juntos con los compañeros del MOPOSI y por eso para nosotros no es nada nuevo, es la maduración, es un paso más en el proceso de construcción de unidad en la acción. Estamos en un escenario, no vamos a abundar en las calificaciones, porque ya sabemos que el enemigo de clase está atacando con todas las herramientas que tiene al campo de los trabajadores. Pero no tenemos que abandonar la perspectiva de que nuestro país es un escenario más dentro de un conjunto de escenarios de ataque del imperialismo. Primero, a través de la guerra en Medio Oriente fragmentaron, destruyeron países enteros, naciones enteras, pueblos, proyectos para garantizarse el acceso a los recursos energéticos. Durante ese periodo en América Latina logramos la emergencia de líderes nacionales capaces de plantear otros escenarios, de plantear la multiporalidad. Compañeros como Néstor, compañeros como Chávez, compañeros como Lula, en ese abrazo, en esa toma de manos gigantesca que fue en el año 2005, en esa derrota al imperialismo que muy rápidamente Fidel identificó, esa gran derrota al imperialismo que fue el no al alca. No alcanzó, no nos dio el tiempo suficiente, o no nos dieron la fuerza como para construir una unidad por abajo y a una unidad por arriba lo suficientemente fuerte como para garantizar la continuidad de este proyecto. Yo no sé si es hora de pase de factura, una cosa sí, nosotros los trabajadores tenemos que analizar, que es cómo construimos más unidad para que no nos vuelva a pasar esto, cómo construimos desde la humildad, desde el reconocimiento, desde el trabajo cotidiano, desde la construcción de consignas y luchas que abarquen mucho más de cada sector. Yo vengo de un sector que en esto tiene algo de experiencia, humildemente lo digo, el sector de los trabajadores de la educación. Nosotros desde la CETERA y desde frentes tan amplios como fue la marcha blanca, la carpa blanca, digamos, las marchas federales de la CTA, planteamos que cada consigna de los trabajadores tenía que abarcar al conjunto de nuestro pueblo. Por eso la lucha por la educación pública, por eso la lucha por la salud pública que están llevando hoy adelante los compañeros del Posadas tiene tanta implicancia y tanta importancia. Por eso la lucha por la energía, por el IPF, por la energía nacional, por las telecomunicaciones, cada consigna de cada sector de trabajadores tiene que tener una dimensión que abarque al conjunto de nuestro pueblo y en eso creo yo que hay mucha experiencia entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas que estamos aquí presentes. Acciones, ideas, propuestas. En estos días están sucediendo fenómenos que algunos no esperábamos que sucedieran tan pronto. Primero y principal, ese gesto formidable que fueron el 24 de febrero con las dos CTA juntas, CTA que nos agarramos a las patadas hace un año atrás, el 24 de febrero salimos a pelear por los desocupados, por los que estaban siendo despedidos, el 24 de marzo mostramos junto con la CGT una consigna común los trabajadores también somos la patria. El 29 de abril esa movilización histórica de las cinco centrales con el protagonismo de más de 300.000 compañeros y fuimos capaces de plantear un programa de emergencia que tuvo tanta fortaleza en la calle que fue tomado por los legisladores y lo convirtieron en ley y demostró y desnudó las características de clase de este gobierno con el veto una característica digamos salvaje que por fin descubrió ante muchos compañeros que este discursito del amor y de la paz de los que venían con estos planteos falsos realmente eran en la práctica son acciones en contra de nuestro pueblo y en contra de los trabajadores y por último estamos muy atentos también los tarifazos están demostrando de que hay una reserva social de protesta en nuestro pueblo que tenemos que aprender a articular con el movimiento de los trabajadores no puede ser que los trabajadores luchemos por un lado y nuestro pueblo salga a la calle con consignas que estén despegadas de eso tenemos que aprender a unir y esto va a ser precisamente un aprendizaje para muchos de nosotros la marcha blanca de la CTA con el apoyo de muchísimas regionales y sindicatos de la CGT está construyendo no solamente un escenario de unidad de todas estas luchas que se están dando hoy sino también el camino de construcción de un paro general que le demuestre a este gobierno que los trabajadores que hacemos la patria también podemos parar la patria para decirle no a todo este proyecto liberal pero pero no va a alcanzar con un paro general y eso también lo sabemos va a ser una manifestación de fuerza creciente sumatoria en un proceso que tampoco va a ser lineal puede tener avance puede tener retroceso y en gran parte en nosotros está en estos espacios de construcción colectiva va a estar la madurez para poder encontrar ejes que sumen ejes que construyan más y más unidad cada día vamos a hacerle 20 paros a este gobierno y sabemos que no van a cambiar su política porque en el fondo sabemos que o se cambian las políticas o se cambian los gobiernos y los trabajadores vamos a tener que empezar a construir esta agenda social de salida de la crisis que ya empezamos a construir porque no es solamente no al tarifazo también en las multisectoriales estamos diciendo cómo se puede salir de esta situación de crisis energética estamos estudiando estas cuestiones a fondo por eso compañeros muchas gracias para nosotros desde la CTA estar hoy peleando mano a mano hombro con hombro con la CGT y con todas las organizaciones populares libres que estén asumiendo este compromiso de construcción de unidad es un hecho que nos da la fortaleza la moral revolucionaria necesaria para derrotar este proyecto neoliberal en una de las regiones más castigadas hoy de nuestro planeta muchísimas gracias como ustedes pueden ver tengo una persona que al lado que me viene apretando de hace rato ustedes no lo ven pero yo lo tengo Martín Pérez tiene unas adhesiones para decir es muy simpático atiéndanlo en un ratito bueno buenas tardes ante todo en la idea de armar estos encuentros donde la intencionalidad es empezar a juntar a todos los compañeros de espacios de trabajadores de Morón y de la regional primero quiero hacer un agradecimiento en especial porque nos amagó al principio que iba a ser un recibimiento a todos y después dijo que no porque le pegaba fuerte y es al compañero Víctor Esquivel presente histórico y que digamos si no fuera por él este espacio hubiese sido difícil que se empiece a gestar al compañero Ricardo Leal también delegado de Poetra al compañero que se esconde allá al fondo Mesina que siempre nos abre la puerta nos cierra nos apaga la luz y que la intención que de un gremio como Poetra y que digamos en esta idea de ir juntándonos con los demás gremios nos empiezan a abrir la puerta para que todos tengamos un lugar donde empezar a canalizar nuestras luchas voy a empezar a leer las adiciones y la presencia de los compañeros en este lugar la primera adición es del Frente de Agrupaciones Peronista primera sección electoral en nombre de Mariano Alfredo Blanco debemos entender que el proceso que se avecina debe ser condenado y ejecutado por los trabajadores RCA Morón en nombre de Lidia Castro La Cámpora de Morón Carlos Pisoni Alberto Letieri director académico del Instituto de Reo Revisionismo Histórico Gustavo Zapata CTA Alfredo González de Nuevo Encuentro Diego Espina concejal de Nuevo Encuentro Cristina Rodríguez de Movimiento Grita Agrupación de Bases Germana Odala Ate Verde Blanca Graciela Graciela Parcaroli del MTL Moreno Merro Pedro Parreasiux de Secretario de Junto de CTA Matanza Socialismo para la Victoria Diego Fernández Esteban Noriega de la CETEP Morón que están en este momento están en un conflicto heavy acá en Morón con el tema de los manteros son compañeros que están en pleno combate Sindicato de Canillita Gastón Pérez Ariel Galván del Frente Grande Juan Morón los compañeros Rubén Andrade y como se llama me acuerdo del apellido porque es Entre Ríos pero no me acuerdo el nombre Julio Entre Ríos bueno obviamente el agradecimiento a Fuestra Morón al Secretario General de Sanidad Jorge de Andrea Ate Verde y Blanca Rodolfo Gelfi Alfredo Lagunas Verde y Blanca Provinciales Instituto Juan Domingo Perón Diputado Lorenzo Pepe Aélida del PC Morón Ariel Lim del Peronismo de Frente y después paso a leer un pequeño escrito que han hecho distintos compañeros de distintos espacios Ricardo Enrique de la corriente peronista Arturo Jauretche integrante del Frente de Agrupaciones Peronista el Moposi de Morón disculpen porque no entiendo la letra el Movimiento Evita de Morón adhiere y con alegría la unidad de los trabajadores por la lucha por la patria justa libre y soberana hoy de la humildad la consecuencia que nos llevó adelante Germán Audala y Hongaro decimos que el sindicalismo de liberación es posible agrupación de bases Germán Audala a T. Verde y Blanca y porque somos parte de la historia de las luchas también seremos protagonistas de la construcción de un futuro más justo y construiremos con el Movimiento Obrero a la cabeza nuestra segunda y definitiva independencia Viva Perón Patria o Muerte Ariel Digne Peronismo de Frente y felicitamos a las organizaciones políticas y sindicales que nos reúnen en esta tarde demostrando que la unidad del pueblo trabajador argentino es un sueño necesario socialismo para la victoria muchas gracias a todos y si hay más adiciones a segundo bueno ahora les voy a contar lo voy a hacer como siempre digo lo voy a hacer cortito pero acá hay una persona que yo le tengo mucho aprecio porque yo fui miembro de un de un lugarcito en la foetra Buenos Aires hace muchos años y cada vez que entraba al al gremio que estaba en la calle Cangallo yo fuertamente fui un asesor previsional de ese mi querido gremio todavía entonces cada vez que entraba hoy se lo dije me decía hola macita hola macita el hola macita es Claudio Marín nuestro secretario al punto del gremio contra de los años hola macita me dice está un poquito viejito pero igual sabe que lo quiere bueno muchas gracias por la presentación que me hizo el compañero la verdad que la verdad que hablar hablar último tiene ventaja y desventaja obviamente ventaja porque uno más o menos sabe como viene la mano y desventaja porque hay muchas cosas que ya se dijeron y que los compañeros ilustraron ilustraron muy bien de cualquier manera a mi me gustaría mencionar algunas o por lo menos algunas reflexiones que tienen que ver con el momento que estamos viviendo a ver si nosotros tenemos que hacer intentar hacer un balance de que nos pasó y esto nos va a llevar no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo nos va a llevar mucho tiempo tendríamos que pensar que nosotros en estos últimos 12 años estuvimos discutiendo un modelo de acumulación y hacía 60 años que no se ponía sobre el tapete el modelo de acumulación capitalista que existía en este país acá no se discutía modelo de acumulación se discutía en el mejor de los casos gobiernos pero no modelos de acumulación o sea la forma con que el capital se hacía de su ganancia que modelo utilizaba ese capital para llevarse llenarse los bolsillos no se ponía en ninguna tela de juicio hubo intentos verdaderamente en algún momento en los primeros tiempos de Alfonsín fueron algún intento de resistir o de implementar algún tipo de plan alternativo o de sustitución de importaciones acuérdense como empezó la cosa duraron muy poco muy poco días meses ni siquiera años hoy estábamos hace 12 años veníamos en un modelo de acumulación absolutamente distinto que es la solución a todos los problemas del movimiento obrero no no es la solución de todos los problemas del movimiento obrero y nos plantea algunos problemas que tienen que ver con la construcción política tienen que ver con que de qué manera nosotros construimos poder para enfrentar al capital de manera tal de poder ir tomando distintas medidas de sustitución de importaciones de creación y recreación de mercado interno de unidad regional de qué manera nosotros vamos construyendo poder para poder ir acrecentando la torta que se le reparte a los laburantes porque llega un momento que la torta sigue siendo la misma y bueno la cosa se pone más difícil acá se empezó a poner más difícil y en realidad cometimos muchos errores entre ellos no poder decirle a los compañeros para dónde teníamos que ir y cómo seguía la película o sea si acá lo fundamental de y acá somos todos militantes no, no todos pero muchos los que estamos acá somos militantes viejos y sabemos que las consignas y los programas tienen que plantear la forma de que las masas puedan tomar esas consignas y esos programas y tenemos que también generar un futuro porque si nosotros no generamos un futuro desde lo político desde lo social no podemos plantear una transformación no sabemos a dónde tenemos que ir y acá es muy difícil ser oficialista porque no se sabe qué es lo que hay que hacer no hablemos si no tenemos una construcción política que lo sustente ¿verdad? si no tenemos una construcción política que lo sustente de la cual adolecemos digamos no la tenemos pero fundamentalmente ir en ser oficialista nos ha sido muy difícil porque no sabíamos exactamente cuál era la próxima medida que se iba a tomar ¿qué hacíamos? la apoyábamos seguro porque seguro que venía bien entonces vamos salimos y apoyábamos porque vamos pero eso no alcanza del otro lado estos tipos le prometieron el paraíso estos tipos le dijeron vení cambiá cambiá que acá vas a estar mejor acá seguro que vamos bárbaros vení con nosotros porque cambiemos que van a dar un fenómeno y bueno del otro lado dijimos nos tienen que hay que agradecer lo que se hizo hay que ser agradecido agradecer lo que sí y defender lo conquistado pero con el pasado con el pasado no se genera militancia generamos militancia con un programa y con un futuro necesitamos decir qué hay que hacer o sea necesitamos explicar claramente qué hay que hacer cómo hacerlo quién lo hace dónde lo hace y de qué manera porque las únicas consignas que pueden ser tomadas por el conjunto no por la militancia nosotros vamos para todos lados nosotros hacemos esto en nuestra vida militamos desde siempre no nos tienen que decir demasiado pero cuando uno habla de un nivel masivo eso no es así la gente se mueve se organiza y participa en la medida que puede esa participación cambiar su vida y esa participación aparece como posible como necesaria y como posible en la medida que no tengamos eso nosotros no podemos mover a nivel masivo ni generar cambios sociales políticos de carácter histórico y sobre todo llegar a un momento donde estamos al borde de la ruptura no solamente de un modelo de acumulación sino de algo más porque estábamos hablando de una región estábamos hablando de un UNASUR estábamos hablando de una moneda de intercambio de los países de la región estábamos hablando de un banco del sur estábamos hablando de obras de infraestructura para toda la región que permitían generar trabajo pero sobre todo generar los medios necesarios para poder enfrentar lo que hoy nos está destruyendo porque si no miremos que es la región acá hay una sincronía de toda la región y no cabe ninguna duda pero eso lo sigue como la sombra al cuerpo entonces hemos adolecido de esa claridad y de ese programa para poder generar militancia sostenerla en el tiempo y mantener absolutamente lo que ha sido fundamental ha sido recuperado como elemento fundamental en estos años que es la idea masiva de millones millones y millones de compañeros que entienden que la acción la acción la acción político-social es la que puede transformar las cosas porque lo que habíamos perdido acá era la política como la posibilidad de transformación y participación de las masas y esto si uno tiene que definir el elemento principal que generó estos últimos 12 años es haber recuperado la idea de que la acción de las masas puede ser transformada si la política puede ser para beneficio de todos y no para enriquecer a unos cuantos entonces esa idea esa idea tiene que ir acompañada de un programa si hoy tuviéramos que decir quien hace el paro general todavía no lo podemos decir y ese es un problema sabemos que si paramos UTA más ferrocarriles más algunos gremios clave generamos pero ese no ese no es el punto ese no es el punto todos vamos a participar pero no es el punto el punto es que no podemos elaborar un futuro programático y yo coincido no es casual que estamos en la misma organización con el compañero pero coincido que tenemos que ver tenemos que ver de que manera no nos plantamos desde la oposición sino desde la conducción política plantearse desde la conducción política significa poder decir que tenemos que hacer como lo tenemos que hacer y quienes lo tenemos que hacer o sea si nosotros decimos nos ponemos en la oposición en la oposición clásica digamos bueno vamos a generar vamos a tener nuestra militancia los compañeros que están con nosotros etc eso sí seguro que los tenemos pero no generamos adhesión del conjunto tenemos que poder en cada uno de los problemas que existen plantarnos como conducción plantearnos como una alternativa de poder real no un discurso perfecto que nos deje tranquilos a nosotros mismos pero que no permita ser tomado por el conjunto del pueblo el conjunto del pueblo toma lo que puede llevar adelante no lo que no no entiende o no puede llevar adelante o no entiende que puede cambiar su vida es un desafío muy grande también es cierto que siempre que existan diferencias en lo político de carácter permanente y esas diferencias no puedan discutirse ni adhanarse también existen intereses contrapuestos y eso tenemos que sincerarlo también hay intereses contrapuestos también la resistencia en todos los procesos políticos históricos de este país no ha sido del conjunto ha sido de sectores lamentablemente ha sido así lo que tenemos que tratar de que seamos los sectores más grandes lo que resistamos y fíjense ustedes de qué manera hasta nos quieren borrar que hoy hoy el movimiento obrero sin haber hecho un paro general le ha roto el espinazo al gobierno al gobierno macrista cuando las paritarias nosotros acabamos de cerrar una paritaria felizmente con un 37% de absorción salarial después de un conflicto con empresas multinacionales muy jodidas muy agresivas pero fíjense que el promedio de las paritarias no es el promedio que este gobierno lanzó y no está dentro de los objetivos que se propuso el gobierno cuando se abrió el proceso paritario acá venían con el 20% acá venían con el 20% el 23% el 24% y vamos a ver cuando termine el proceso paritario en cuanto terminamos y seguramente no le hemos ganado a la inflación seguramente no le hemos ganado a la inflación porque es obvio porque tenemos un marco político que es absolutamente favorable y eso nos modifica la relación de fuerzas es verdad que necesitamos un paro de todas las centrales sindicales un paro y un programa pero no para plantearnos en oposición sino para defender un modelo de acumulación y de participación del movimiento obrero que no sea plantarse solamente sino que sea decir hacia dónde y cómo tenemos que seguir con esto y de eso hoy todavía adolecemos bien este tipo de reuniones tal vez con más cantidad de compañeros también más jóvenes digamos también que participen todos los jóvenes y que veamos de qué manera podemos hacer un espacio para que nuevos militantes se sumen para que participen para que debatamos para que podamos en cada problema específico poder poner esta cuestión de las consignas de cómo hacerlo quién lo hace y cuándo lo hace y cómo se puede concretar Fuetra está en ese camino esta casa yo les agradezco mucho a los compañeros que están en la mesa y les agradezco el agradecimiento pero la verdad esta casa está para eso por eso hicimos una construcción que no tuviera no tuviera columna ven que no tiene columna no costó un montón de plata hacerla sin columna pero la idea era que hubiera un salón grande y se pudiera se pudiera utilizar a lo que daba a lo que daba el terreno pero está para eso o sea está para poder debatir para poder juntarnos es obligación de cada uno de nosotros generar unidad saber que no va a ser total la unidad seguramente la unidad no va a ser total pero tampoco eso nos tiene que asustar y que el enemigo no nos robe los triunfos nosotros ya empezamos a ganar el movimiento obrero le paró la mano a este gobierno ya se lo paró y con los tarifazos también se la estamos parando esto no es triunfalismo esto es saber reconocer los logros para que no se lo deben otros nosotros tenemos que ir por mucho más y no tiene que ser la oposición tiene que ser un programa para que las muchas gracias aplausos 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 aplausos